El cortecito de siempre Si, de siempre Así como el tuyo Excelente La familia, el trabajo Muy bien, gracias a Dios Muy bien Muy bien ¿Estamos listos? ¿Ya? A ver Vamos a hacer una limpiecita para acá Y ya vamos a estar listos ¿Sabe una cosa? Si Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta De que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe ¿Por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo Si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender ¿Por qué si existe un Dios Permite que puedan pasar todas estas cosas? Bueno Que tenga buena Hasta la próxima Hasta luego, señor Luis Lo propio ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo Como el de este Los barberos no existen Los barberos no existen Los barberos no existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a él Por eso, mi amigo Hay tantas miserias y dolores Los barberos no existen Los barberos no existen Los barberos no existen Los barberos no existen Y lo que pasa es que el hombre El día